Hola. Adelante, doctor. Muy bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión virtual. El día de hoy vamos a hablar de meningitis y absceso cerebral. Vamos a tocar el tema de dos tipos de meningitis, de las más comunes, que es la bacteriana y la viral, y el tema de absceso cerebral. Ya otros temas como meningitis tuberculosa, que es más raro y usualmente se va a encontrar en otro contexto, como inmunocompromiso. No los vamos a tocar porque es raro, ¿verdad? Y es mejor que nos empapemos de los temas que les mencioné, que eso sí es mucho más común, lo pueden ver en cualquier tipo de paciente, como sin inmunocompromiso, como sin conmobilidades. Y entonces vamos a enfocar en esa parte. Recordemos que tanto en meningitis como absceso cerebral, sí, como se llama, tenemos que estar sabidos de que hay que actuar rápido. O sea, no podemos darnos el lujo de esperar, de a ver si es esto, a ver si va a ser meningitis, a ver si los, ¿cómo se llama? Los laboratorios diagnósticos salen, ¿cómo se llama? O nos indican que es esta patología. No, tenemos que, por la clínica y por todo lo que hagamos al inicio, ya detectar esta enfermedad, sospecharla, iniciar el tratamiento, y así después detectamos que es otra cosa, pues lo podemos suspender. Pero no podemos perder el tiempo, ¿verdad? Todo lo que involucra cerebro, especialmente, como se llama, necesita rapidez, por así decirlo. No es que otras patologías no lo necesiten tampoco, pero está considerando las potenciales secuelas que puede tener el paciente. Y lo que estuvimos hablando los días previos de poder reintegrarlo como un ser funcional de la sociedad, entonces nos indica que hay que ser, como les digo, rápidos, precisos en este tipo de patologías, y como se llama, evitar perder el tiempo, evitar hacer exámenes o procesos innecesarios, que al final nos van a costar minutos o horas que son de vital importancia para el paciente. Así que los dejo con la doctora Andrea Lucas para la clase adelante. Buenas tardes. No sé si ya ven mi pantalla. Ahorita vamos a ver. Sí, Andrea. Sí se mira. Entonces, con mi compañera el día de hoy les vamos a hablar de absceso cerebral y meningitis. Empezaremos por la meningitis. Esta es una enfermedad causada por la inflamación de las membranas protectoras que recubren el cerebro y la médula espinal, conocidas como meninges. Esta inflamación generalmente es causada por una infección de líquido que rodea el cerebro y la médula espinal. La meningitis es una enfermedad que puede poner en peligro la vida debido a la proximidad de esta inflamación al cerebro y a la médula espinal, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, esta condición se clasifica como una urgencia médica. La meningitis puede tener causas infecciosas y no infecciosas. Las infecciosas, pues la más común es la viral, seguidas de las infecciones bacterianas y en raras ocasiones la infección se debe a hongos y parásitos. Y, bueno, la meningitis bacteriana puede ser mortal, por eso es esencial identificar la causa. La meningitis también puede aparecer por causas no infecciosas, como por ejemplo, reacciones químicas, alergias a medicamentos y enfermedades inflamatorias como la sarcoidosis. Bueno, entre los patógenos más frecuentes que pueden provocar una meningitis bacteriana aguda, pues tenemos el streptococcus pneumoniae, que este es el patógeno que más a menudo causa meningitis en adultos mayores de 20 años de edad. Acaban de existir varios trastornos predisponentes que agravan el peligro de meningitis neumocósica. El más importante, pues es la neumonía por neumococos y otros factores de riesgo son la coexistencia de sinusitis, otitis media aguda o crónica, el alcoholismo, la diabetes, una esplenectomía o la deficiencia de complemento y traumatismo cráneo encefálico con fractura de la base del cráneo y también puede ser por una rinorrea de líquido cepalorraquirio. También tenemos el streptococcus del grupo B, que pues antiguamente esta era el que causaba la meningitis predominante en neonatos, pero actualmente se ha notificado una mayor frecuencia en personas mayores a 50 años de edad, en particular las que tienen algún trastorno primario oculto. La incidencia de meningitis causada por neisseria meningitis ha disminuido mediante la inmunización sistemática de personas de 11 a 18 años. Acá en esto, las personas pueden presentar pectequias o zonas púrpuras en la piel, que este es un signo importante que nos va a orientar hacia el diagnóstico de infección por neumococos. En algunos pacientes, la enfermedad es fulminante y causa la muerte en términos de horas de haber comenzado los síntomas. También tenemos al hemophilus influenzae de tipo E, que, bueno, este ha disminuido ya debido a la vacuna, ¿verdad? Entonces ya es un poco frecuente que se vea. Y la listeria monocitógenis, que ha sido una causa cada vez más importante de meningitis en neonatos menores de un mes de vida, en embarazadas, en personas mayores de 60 años y en sujetos inmunodeficientes de todas las edades. Esta infección, más que todo, se contagia al ingerir alimentos contaminados por listeria. Y también tenemos como un patógeno al E. coli. Vamos a hablar acá un poquito de la fisiopatología. Bueno, la meningitis va a empezar con la colonización de la anasofaringe, ya sea por bacterias, ¿verdad?, o por virus, desde donde pasan a través de la sangre o por soluciones de continuidad al sistema nervioso central. Aquí las bacterias aluden la fagocitosis y llegan a los plexos corroideos. En este momento se desencadena una respuesta inflamatoria mediada por citoquinas, que aumenta la permeabilidad de la barrera metoencefálica con lesión del endotelio capilar y necrosis tisular. También hay una elevación de la presión intracranial, que da lugar a un edema cerebral, hipoxia, isquemia y lesión de las estructuras parenquimatosas y vasculares cerebrales. Pues todo esto, pues acá la meningitis puede presentarse como una enfermedad aguda fulminante que avanza con rapidez en pocas horas o como una infección subaguda que empeora de forma progresiva a lo largo de varios días. En más del 75% de los pacientes se presenta una alteración del estado mental que varía desde el letargo hasta el coma. Acá también tenemos una triada clásica que incluye fiebre, cefalea y rigidez de la nuca. Sin embargo, muchas veces, pues no va a estar presente esta triada. Y otras manifestaciones frecuentes son las náuseas, los vómitos y la fotofobia. La rigidez de la nuca es el signo patognomónico de irritación meningia. Y los signos que se van a presentar en una meningitis son los de Kerning y de Brunzinski que pues también son clásicos de la irritación meningia. En el signo de Kerning se da verdad con el paciente en posición supina se le flexiona el muslo sobre el abdomen con la rodilla flexionada y los intentos del paciente por extender la rodilla de manera pasiva van a provocar un dolor. Y pues acá se dice que el signo ya es positivo. El signo de Brunzinski se desencadena con el paciente igual en posición supina y es positivo cuando la flexión pasiva del cuello da lugar a una flexión espontánea de las caderas y las rodillas. El diagnóstico de la meningitis si se puede asumir. Doctora, solo disculpe, perdón. Bueno, hasta donde vamos, la doctora en la práctica de ahorita ha mencionado probablemente los elementos fundamentales en el diagnóstico de la patología. Recuerden que el doctor Gerjar les mencionaba que entre más rápido hagamos diagnóstico mejor va a ser el pronóstico para el paciente. Entonces, tomen en cuenta que un paciente con meningitis el problema principal es las secuelas neurológicas con las que el paciente va a cruzar. Por lo tanto, los datos clínicos que la doctora acaba de mencionar son fundamentales. En meningitis reconocemos una triada clínica característica que es la presencia de fiebre, la presencia de ceja, leo y la rigidez del cuello. Tenga presente la triada. Ella mencionó Cerno, mencionó Brunzinski, puede haber Babinski, puede haber subsedaños de Babinski, puede haber hiperreflexia, pero el dato elemental característico del diagnóstico de cefalea, fiebre y rigidez de cuello. Eso sí, son los que nos apoyan en el diagnóstico. Esa triada deben tomarla en cuenta para poderla identificar de manera temprana para que puedan iniciar la cobertura anteriótica temprana. También la doctora les mencionó los gérmenes más comunes que pueden afectar. Yo les diría que tomen muy en cuenta esa diapositiva que la doctora mostró sobre los factores epidemiológicos porque en base a eso es el tratamiento. Por ejemplo, si le llega un señor de 52 años sospechando melinguitis, no le van a dar la cobertura si pensarían que fuera un estrés o otro microorganismo que le esté afectando. Tienen que darle cobertura orientada al germen. Por lo tanto, los datos epidemiológicos que ella mencionó son bien importantes. Tienen que saber que los pacientes alcohólicos, inmunodeprimidos y mayores de 50 años es muy común que tengan infección por listeria monocitógenos. Había un señor en la emergencia, recuerdo yo a principio de diciembre que ingresó por la infección del tracturinario, empezaron a pensar meningitis y le dieron cobertura con septaxona a dos gramos porque decían cubre de cerebro y cubre hito. Pasé visita, les comenté, bueno, este señor tiene más de 50 años, agregamos la ampicilina por el factor epidemiológico y efectivamente cuando nos vino el resultado del hipiosefalo-reactivo, el resultado era listeria monocitógenos, ¿verdad? Entonces, los factores epidemiológicos en meningitis es bien importante tomarlos en cuenta. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Continuando con el diagnóstico, ya como dijo el doctor, ¿verdad? La clínica nos va a orientar mucho al diagnóstico, pero también lo podemos realizar mediante hemocultivos, mediante el estudio del líquido cefalorraquidio y por medio de estudios neuroimaginológicos como la tomografía computarizada o una imagen por resonancia magnética. Sin embargo, siempre se debe realizar la punción lumbar antes que un ataque o una resonancia, excepto en algunos casos que se los voy a comentar más adelante. Las alteraciones típicas del líquido cefalorraquidio en la meningitis en la meningitis bacteriana son leucocitos poliformonucleares mayores, así en células microlitros. Va a haber también una disminución de la concentración de glucosa menor a 2.2 minimoles litro, una tasa de líquido cefalorraquidio o glucosa acérica menor a 0.4. También habrá un aumento de la concentración de proteínas. Estos van a ser mayores de 0.45 gramos litro y hay un aumento de la presión de abertura. El análisis microbiológico del líquido cefalorraquidio pues se va a buscar mediante los cultivos bacterianos que son positivos en más del 80% de los pacientes y también podemos utilizar la tensión de grama. Acá las contraindicaciones para realizar una punción lumbar las absolutas van a ser cuando hay una infección en el sitio de punción y cuando las presiones son desiguales entre el compartimiento sufra e infratentorial y las relativas pues son cuando hay un aumento de la presión intracranial coagulopatías y absceso cerebral y las indicaciones para realizar una tomografía antes de realizar una punción lumbar serán a las personas mayores de 60 años a los inmunodeprimidos cuando hay signos de hipertensión endocranial cuando la persona ha tenido convulsiones pues en la última semana cuando hay un nivel anormal de conciencia también cuando se presentan signos focales en el examen neurológico cuando hay edema de papila pues que ya se haya visto en el examen físico con sospecha clínica de una elevación de la presión intracranial una sospecha también de hemorragia subaracnoidea con el fin de diagnosticar la hemorragia intracranial o cualquier efecto de masa intracranial significativa que pudiera estar presente en los pacientes con hemorragia subaracnoidea despierta y alerta con examen neurológico normal doctor andrea por ejemplo cuando diría usted que un paciente puede tener signos de hipertensión endocranial puede ser cuando un paciente presenta un tumor cerebral esto es una teología de acuerdo con usted bueno cuando hablamos de signos porque tenemos que tener claro entonces cuando vamos a sospechar si un paciente tiene hipertensión endocraniana bueno primero que nada el paciente que llega con vómito perdón aunque esto es más frecuente en los niños aún en adultos podemos verlos aquí el paciente que aparte de esto llega con alteración del estado de alerta en las 2 o menos a 13 o siendo maltrito menor a 8 cuando encuentra que tiene pupilas anisocóricas por ejemplo de pupilas anisocóricas o midriáticas alteración del estado de alerta con pacientes con vómitos terroricos si normalmente están con fuerza de enprevención tenemos que empezar entonces que el paciente cursa con signos de hipertensión endocraniana verdad si nosotros hacemos una función no teniendo el paciente y pertención endocraniana existe una alta posibilidad de que hagamos una herniación subfalsina en este paciente y le cause una muerte por eso hay que tener claro cuáles son los signos de hipertensión endocraniana verdad porque esto es algo bien importante porque subirlo a una tomografía a un paciente se nos da una hora de tiempo verdad por eso la aclarada gracias doctor bueno el tratamiento como ya dijimos la meningitis es una urgencia médica y el objetivo es comenzar la antibiótico terapia en los primeros 60 minutos de la llegada del paciente al servicio de urgencias debido al surgimiento de streptococcus neumonais resistente penicilina y cefalosporinas el tratamiento empírico de la meningitis bacteriana sospechosa de haber sido adquirida extrahospitalariamente en niños y adultos debe incluir una combinación de hexametasona una cefalosporina de tercera o cuarta generación por ejemplo ceftrexona cefotaxima o cefempima y evancomicina más aciclovir acá en este cuadrito pues es un cuadro que está en el libro ¿verdad? entonces nos muestra las indicaciones y los antibióticos que podemos utilizar ¿verdad? ya sea dependiendo de la edad de las personas ahora pasando a la meningitis viral acá pues esta es el tipo más común de meningitis que se presenta la etiología puede ser por entero virus por virus de las paperas por el herpes virus incluido el virus de Epstein-Barr el virus del Epstein-Barr y el virus de la varicela zoster también puede ser por el virus del sarampión virus de la gripe el arcovirus como el virus del nilo occidental y el virus de la coriomeningitis la presentación clínica pues va a ser muy parecida ¿verdad? la bacteriana va a ser cefalea fiebre rigidez de nuca fotofobia y este van a presentar también letargo leve o somnolencia sin embargo en la meningitis viral es poco común la presencia de alteraciones profundas de la conciencia como estupor coma o confusión notable de la misma forma las compulsiones o signos neurológicos localizados o síntomas o anomalías de neuroimagen que indican la presencia de una afectación del parénchima no son típicos de la meningitis viral y el diagnóstico también se puede hacer mediante el estudio del líquido cefalorraquidio una amplificación del ácido nucleico por la reacción en cadena de la polimerasa y mediante serología acá el perfil típico de la meningitis viral consiste hablando del estudio del líquido cefalorraquidio habrá una plocitosis linfocítica las proteínas estarán ligeramente elevadas hay una concentración normal de glucosa y la presión de abertura puede estar normal o ligeramente elevada acá los microorganismos también no pueden verse en las muestras teñidas con tensión de grama y el recuento total de células en líquido cefalorraquidio en caso de la meningitis viral suele ser de 25 a 500 microlitros el tratamiento será sobre todo de tipo sintomático ya que la mayoría de las personas generalmente se recuperan por completo en 7 a 10 días sin el uso de tratamientos y solo se va a tratar con analgésicos o con antipiréticos y antieméticos y siempre se debe vigilar el estado de líquidos y electrolitos el acceso cerebral es una colección de pus dentro del paréntesis cerebral que se encuentra focalizada y encapsulada esta es en su fase tardía que sería la 2 y la 4 y eso perdón y es una inflamación del paréntesis cerebral y es conocido como celibritis en sus estadios temprano siguiente por favor en la patógeno en etiología tenemos bueno primero tenemos que ver los factores de riesgo de la persona estos pueden ser como exposición directa con el patógeno podría ser en una cirugía en una neurocirugía o en un trauma de cráneo cefálico penetrante también en pacientes que tienen inmunosupresión que serían pacientes como con diabetes mellitus que sean alcohólicos que presenten el síndrome de inmunodeficiencia humana o que consuman drogas inmunosupresoras también puede ser según la edad es más común verlo en edad en los extremos de la edad también en niños o en bebés o en pacientes muy adultos las vías de diseminación de los patógenos para que se forme un absceso cerebral puede ser una diseminación hematógena que va a ser a partir de un ciclo extra neuronal infeccioso distante en esto tenemos por vía hematógena se podría dar desde un poco de infección cardíaco los más comunes son la tetralogía de calor la persistencia del agujero oval y con lo que es la razón de la persistencia que es porque ocasiona un cortocircuito que permite que las bacterias esquiven en el capilar pulmonar y lleguen al escéfalo y endocatitis infecciosa entre los organismos más comunes que causan abscesos cerebrales desde la diseminación cardíaca pueden ser el esterococcio mediridia y el esterocococcio saebre también pueden ser por diseminación desde los pulmones como un absceso pulmonar o una bronquietáctica la propagación también puede haber otra vía de diseminación que sería la propagación retrógrada de trombos infectados dentro de las venas sanitarios y la más común es que es propagación directa desde un foco de infección craneal contiguo esto puede ser otógenas que podría ser una otitis media y la mastoiditis cuando hay una presa cerebral formada desde este foco de infección estos van a estar localizados los accesos más comúnmente en el lóbulo temporal entre 55 al 70% de los casos y en el cerebelo entre el 20 y el 30% de los casos luego tenemos también otro que se podría hacer es las caries dentales forman abscesos cerebrales comúnmente en el lóbulo frontal pero estos no son tan comunes serían en el 2% de los casos también tenemos como cuarta de vía de diseminación un traumatismo craneal penetrante o después de una intervención neuroquirúrgica en esto el organismo más común que causa el absceso cerebral podría ser el estapelococos a euros resistente a metidicilina y las euromones siguiente por favor entre la patogenia primero vamos a hablar de la patogenia lo que había hablado al principio de que un absceso cerebral se considera una invasión del paréntesis mancepálico con isquemia necrosis o hipoxia o hipoxia del tejido encefálico en esto dice que los organismos van a traspasar la barrera hematoencefálica y van a penetrar el sistema nervioso cuando penetran al sistema nervioso empiezan a liberar citocinas como la interleuquina 8 el factor de necrosis tumoral la interleuquina 1 y la interleuquina 6 esto va a aumentar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y va a producir quinoataxis entonces se va a empezar un reblendecimiento del área llamada cerebritis se va a empezar a necrosar y luego se va a empezar a formar pus después de que se empieza a formar pus va a haber una proliferación de los fibros vastos y se va a hacer una táptima esto se va a dividir en cuatro fases siguiente por favor esto se va a dividir en cuatro fases la primera se llama inflamación precoz este es del día uno al día tres y se va a manifestar por un área necrótica mal definida e inflamación periférica aquí la característica mayor es el edema luego tenemos la inflamación tardía que este es del día cuatro al día nueve en esto la necrosis se va a empezar a fusionar y va a formar un área de necrosis más delimitada y esto va a ser por los macrófagos y los fibroblastos luego tenemos la tercera estadía que sería la formación de la cápsula que es del día diez al día trece aquí aparece una cápsula que refuerza el anillo y aquí se va haciendo más pequeña el área de necrosis se va quedando en el centro del área de necrosis la cápsula alrededor y el área de necrosis va disminuyendo su tamaño luego tenemos la formación tardía de la cápsula esto es del día catorce en adelante o hasta el día veintiocho y aquí ya está bien delimitado el acceso cerebral con un área de necrosis central con pus y una cápsula bien formada el grosor de la cápsula va a ser perdón el grosor de la cápsula va a ser uniforme o sea en todos pero va a tener un vértex o como una salidita de donde va a salir el pus y puede estar propenso a rupturas dependiendo de qué tan grande es el edema o cuánta presión haya en el cráneo en la presentación clínica esta va a ser diferente en cada paciente pero tiene estas tres manifestaciones que son comunes en la mayoría de pacientes pero va a ser variable dependiendo de la localización del acceso cerebral la evolución y el agente patógeno el tamaño del acceso el número de accesos que tenga el paciente y el estado inmunológico del paciente usualmente los accesos se van a alojar en cuatro lugares específicos son más comunes encontrarlos en estos lugares que sería frontotemporal frontoparietal cerebeloso y occipital la triada clínica sería la cefalea en el 75% de los pacientes esta va a ser de dolor sordo y constante la mitad del cráneo y se va a tener más intenso al pasar del tiempo y va a ser muy difícil que con un analgésico el paciente cierra el dolor de cabeza fiebre este va a ser en el 50% de los pacientes y va a ser algo intermitente el paciente puede presentar episodios de fiebre y luego ya no tenerlo luego tenemos el déficit neurológico este va a ser dependiendo la localización del acceso cerebral siguiente entonces aquí tenemos las localizaciones del acceso cerebral supongamos si el acceso está en el área del cerebelo el paciente va a presentar nystagmo ataxia vómitos si está en el acceso hay un acceso frontal va a presentar dolor de cabeza falta de atención somnolencia y acceso en el óvulo temporal dolor de cabeza también puede presentar aphasias y defectos visuales y uno de los defectos visuales más comunes en el acceso cerebral es la cuadrantanopsia que es la pérdida absoluta del campo visual siguiente el diagnóstico se puede hacer bueno estos serían como estudios complementarios porque el estudio ideal para hacer el diagnóstico de acceso cerebral es una resonancia magnética pero en el hemograma vamos a encontrar una leucocitosis moderada de menos de 20.000 células por mililitro perdón de menos de 20.000 leucocitos por mililitro vamos a tener una proteína C reactiva elevada también no lo coloqué aquí pero una sedimentación elevada de 45 a 55 milímetros por hora se pueden hacer biopsias guiadas por tomografía computarizada esto es más que todo para saber el tipo de patógeno que tenemos en el acceso cerebral para tratarlo con antibióticos la serología del VIH y la sífilis solo para para ver si nuestro paciente tiene algún tipo de inmunosupresión y la punción lumbar está contraindicada en la mayoría de casos como había por las mismas razones que había mencionado mi compañera porque puede haber infección en el sitio de punción o presiones desiguales entre el compartimiento supla e infratentorial y las contraindicaciones relativas puede ser un aumento de la presión intracraniana coagulopatía o un acceso cerebral siguiente como les había mencionado la resonancia magnética es el el gol estándar para diagnosticar acceso cerebral porque ofrece significativas ventajas en la detección de la cerebritis en las etapas tempranas donde no se ha formado la cápsula y también puede mostrarse hay edema cerebral siguiente entonces más que toda la resonancia magnética se utiliza como les había dicho diagnosticar un acceso cerebral en etapa temprana entonces la T1 donde no está formada la cápsula entonces o no está bien formada la cápsula dice que va a aparecer como un margen la cápsula va a aparecer como un margen discreto que es isotenso o levemente hipotento y luego tenemos en T2 la zona de edema que es hipertensa yo creo que se mira mejor acá y también podemos ver el área de necrosis está más disminuida y el centro de la adhesión como dice acá puede ser isotenso o hipertenso y la cápsula aparece con un margen hipotenso bien definido siguiente el tratamiento va a depender de cada paciente se tiene que dar un amanejo inicial y usualmente se van a dar antibióticos o un tratamiento antibiótico un tratamiento con corticoides con cultivantes y cirugía en el tratamiento con antibióticos se va a preferir en una cerebritis o en los estallidos tempranos del absceso cerebral con un tamaño o una cerebritis de tamaño menor a 2 centímetros de diámetro se va a dar tratamiento o se va a elegir el fármaco dependiendo el agente que causa el absceso cerebral o de donde se diseminó para formar un absceso cerebral usualmente se va a dar un esquema triple de manejo empírico que va a incluir bancomicina cefraxona y metronidazol las desfalosporinas de tercera generación y el metronidazol son los preferidos para utilizar en este caso con abscesos cerebrales porque tienen mejor penetración a la barrera hematoencefálica y tienen menos efectos adversos no se deben en las infecciones que son causadas por neurocirugía o traumatismos nanoencefálicos penetrantes se prefieren usar un esquema de antibiótico que sea contra estafilococos aéreos los medicamentos o los fármacos que se prefieren no utilizar en el tipo en abscesos cerebrales porque no penetran de manera adecuada la barrera hematoencefálica y tampoco y se necesitan grandes cantidades para que la penetren en algún punto no tampoco muestran como cuánto penetran la barrera hematoencefálica pero si muestran que causan varios efectos adversos por la cantidad del fármaco que se está aplicando serían los aminoglucócidos la eritomiquina las tetrasiquinas y las cefalosporinas de primera generación el tratamiento médico con antibióticos eso se utiliza entre 3 a 4 semanas luego la aplicación de esteroides esta no está bien fundamentada porque no hay muchos estudios que avalen la utilización de esteroides pero se pueden administrar glucocorticoides cuando existe un edema vasógino en torno al absceso o hay un efecto de la masa que está causando el aumento de la presión intracraniana los anticonvulsivantes se utilizan más que todo para después de que el paciente haya terminado su esquema antibiótico porque y se puede usar hasta 3 meses después de la resolución del absceso cerebral la indicación quirúrgica es cuando el absceso cerebral ya está bien delimitado o en sus etapas tardías T3 o T4 y el absceso cerebral tiene un diámetro mayor de 2 a 3 de 2 a 3 centímetros hay una forma menos invasiva de realizar como una indicación quirúrgica que sería el aspirado del absceso esto va a ayudar mucho a reducir la presión intracraniana y también uno puede hacer el análisis del aspirado y se puede dar un antibiótico más específico para el causante del absceso cerebral siguiente y aquí hay un un subjogarama de cómo se debería tratar un absceso cerebral esto se va a dividir en dos un absceso cerebral menor a 2 centímetros que está en sus etapas principales en la cerebritis donde no hay una formación de cápsula se debe dar un antibiótico de 4 semanas según el sitio de infección principal luego se va a hacer una imagen con todas las 4 semanas si se encuentra el deterioro clínico se prefiere llevar esto a cirugía y renal el absceso si hay mejora clínica el tratamiento de 6 a 8 semanas luego si tenemos un absceso cerebral mayor a 2 centímetros que sea mayor a 2 semanas también donde ya haya una cápsula mayormente delimitada se debe dar un antibiótico por 4 semanas también y se prefiere la cirugía luego se hace una imagen control si todo está bien se termina el tratamiento antibiótico después de 6 a 8 semanas y si no pues se debe de realizar bueno por lo que yo entendí era otra cirugía y bien doctor eso es todo muy bien muchas gracias a las 2 realmente la clase estuvo como se llama muy al punto que es lo que queríamos verdad ver como es el que es lo que es lo que a la clase